Este al respecto de lo que estamos viendo del caso de Dolia Esteves, a ver, interesante por acá escuchar a diferentes abogados, diferentes perspectivas para que usted pues tenga obvio diferentes, vamos a decirlo, puntos de vista al respecto. Me dice por acá un abogado, el problema debe analizarse bajo la óptica de la ética inmoral, no genera antecedentes penales, si gusta lo comentamos, pero no debe ser servidor público, me dice el presidente de la Barra Sonorencia de Abogados Héctor Contreras, a ver si ahorita lo alcanzamos a contactar, sería bueno que nos diga por supuesto al respecto. Voy con, bueno, antes, ahorita voy con los comentarios, hay una, ahorita voy con lo que dijo Víctor y con alguna opinión de David Figueroa al respecto de esto, ¿no? Hay una expo industrial, Canacinta, que ya está por, pues, comenzar, yo creo que a Gaby se acerca más el tiempo, a mediados de noviembre, la expo, ¿qué día es Gaby Cepeda, presidente de Canacinta? Buenos días. Buenos días, mucho gusto saludarte y agradezco mucho el espacio, un saludo a todos. Es el 13 y 14 de noviembre, es una expo que es la número 19 en su rol, ya tiene una historia muy emocionante, todo lo que tiene que ver con la industria, y este año venimos con todo, tenemos más de 130 están listos, ya vendidos, que los están esperando para que nos visiten. Es una expo totalmente gratis para toda la gente que quiera ir a hacer networking, que quiera ir a ver nuevas prestaciones y que la gente que están instalados ahí están esperando enseñar sus prestaciones y buscar cómo innovarse para que el público y para que toda la gente los conozca. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es muy importante? Porque la expo industrial siempre es una referencia, es, los industriales de Sonora siempre están buscando cómo crecer, cómo enseñar a todas las personas que vayan lo que tienen, lo que son aquí en Sonora, lo que pueden vender hacia cualquier parte del país y que también están marcando la diferencia en nuestra región. Nosotros tenemos una idea muy importante de la industria, cómo tú te puedes innovar, cómo tú puedes crecer, cómo te puedes reinventar y de qué manera te puedes fortalecer en el sector. Entonces, la expo industrial para eso nos sirve. ¿Quiénes participan? Me decías ahorita el perfil, porque son ya algunos stands, por ejemplo, cada vez crece más, ¿no? Están de todos los sectores productivos. Afortunadamente en Sonora tenemos sectores de minería, de industria, del sector automóvil, motriz, de maquiladora, en el área aeroespacial que Sonora está haciendo referencia. Entonces, tenemos todos los sectores activados y todos los sectores están participando. ¿Habrá conferencias también, verdad? Hay conferencias. Hay cuatro foros muy importantes. El foro de la innovación, el foro de energías limpias, el foro de business room y el foro de las mujeres que están muy representadas por la empresa familiar. Entonces, cada foro tiene conferencias. Se amplió, se vio, o sea, innovación, energías renovables, mujeres. Business room. Business room. Está creciendo. Está creciendo. Entonces, cada foro tiene mínimo cuatro conferencias. Entonces, está muy interesante. Hay un conversatorio que es la conferencia maestra que son con expresidentes del Consejo Coordinador Empresarial. Muy interesante. La estamos invitando. Es como enfrentar este 2020. ¿Cómo viene? ¿Qué podemos esperar? Y a eso lo invitamos para que participe toda la gente. ¿Para qué me ha dirigido? Para todos. Para todos. Para los empresarios, para los que quieren ser empresarios, para los que ya están fortalecidos, para los jóvenes que tienen alguna inquietud, ahí hay un lugar para ellos. ¿Qué gana? ¿Qué gana el que esté ahí? Gana el que lo conozcan, que lo vean, que se reivindique, que de alguna manera la marca se reconozca y que de alguna manera también sea referencia para los jóvenes que quieren seguir un ejemplo. Bien. ¿Dónde? ¿La fecha me puedes recordar? 13 y 14 de noviembre, Expo Forum. Dos semanas más. Dos semanas más. Ya estamos bien. ¿Todavía hay tiempo? ¿O todavía hay cupo? Hay cupo para que vayan. Ok. Ya los están, ya están todos colocados. Pero los estamos esperando para que vayan, que nos conozcan, que vayan y que entren a la página Expo Industrial, www.expoindustrialmx y que se inscriban, que hagan un preregistro para que tengan su acceso ya dirigido. Muy bien. ¿Desde qué horas? Desde las 10 de la mañana. 10 de la mañana, ojo, por estos dos días donde se reúnen los industriales y que va dirigido para todo el sector. Yo creo que es muy, pero muy interesante. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues invitarlos. Está la invitación a que nos visiten, a que vayan, a que conozcan. La industria es la que genera la riqueza en el Estado y eso es muy importante que esté claro y que veamos que los tiempos que nosotros estamos enfrentando, lo estamos enfrentando llenos de trabajo. Hay una historia muy bonita en todo esto porque nosotros tenemos todo el año formando la Expo. Nos ha ido muy bien y esperamos que a toda la gente nos vaya muy bien. Muy bien. Pues mucho éxito. Muchas gracias. Ahí vamos a estar, por supuesto, participando y dándole a conocer todo lo que salga al respecto. Felicidades. Enhorabuena. Gracias. ¿Dónde pueden registrarse entonces? Es en www.expoindustrial.mx o llamar al teléfono 218-6611. 218-6611. Todavía hay cupo. 218-6611. Interesante. Gracias. Buenos días. Buen día. Hay una carta aclaratoria de Víctor Barreras que me dice.